Entonces, aquí los jóvenes van a asumir una responsabilidad, además de civil, que es por la ley, van a recibir una responsabilidad, digamos, grande, que manda la ley de Dios, además de la ley terrenal. Si nosotros revisamos lo que dice la ley de Dios en la Biblia, como dice Génesis, todas las bendiciones que Dios da, en este caso, para el matrimonio, pero en especial lo que establece el párrafo 24 de Génesis. Dice que, por tanto, dejará el hombre, dice, a su padre y a su madre, y servirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ya estaban ambos, en duda, a la niña de la mujer se va a alcanzar. Nosotros sabemos de que el varón y la mujer, Dios lo hizo para unirse, para la unificación, para la procreación. Entonces, ustedes dos, hoy, ya cambia la vida para ustedes. Ya ustedes, usted, usted, por lo menos, está sujeta a las condiciones que ya él, como marido le pone a usted, y usted está sujeto a las condiciones que ella, como dama, y la obra esposa en el momento de usted. Estuvimos todos aquí, pero no llegó la información al punto del Estado, en este caso no llegó al registro público. Igual como cuando nacen, nacemos todos, nos tienen que llevarnos topada a inscribirnos al registro civil. Digo esto para efectos. Ya se acalcó, ¿verdad? Nuestra constitución manda a la familia, el núcleo familiar, ustedes van a ser un núcleo familiar, en su artículo 70, también mandan el derecho que tienen los nicaragüenses en el artículo 72, de hacer un matrimonio, de crear un matrimonio, tiene derecho entre hombre y mujer. Por tal razón, este, vamos a dar la lectura a la, a la, a la acta, bueno, la acta, que va a estar aquí en el libro, de matrimonio. Para tal como cual, pues, se proceda a hacer imagen. En la ciudad de Matajal, el departamento de Matajal, para el 10 de la mañana, el 12 de octubre del año 2020, no hubo un adulto que ha tenido un gastro mayor de edad, casado, o es notario público en Nicaragua, con el domicilio de residencia de Ciudad de Matajalpa, el departamento de Matajalpa, identificado por el número del cédulo 441-1804-36-016, carnet de la Corte Suprema de Justicia 72-62, debidamente consultado por la excelentísima Corte Suprema de Justicia para el sereno callado durante el criterio que expira el día 13 de agosto del año 2022. Para celebrar el matrimonio, cumplimiento de la ley que establece la ley 139, mayor utilidad para la utilización del notario público, constitución del despacho legal y suscrito público, que cita el costado sur del complejo judicial, contigo la cruz roja de esta ciudad de Matajalpa. Con objeto de celebrar el matrimonio, sigue conceptado entre los señores Gilberto José y Hernández de López, de 20 años de edad, soltero, agricultor, lo que homicidio, de residencia de comarca La Mercedes, escuela La Mercedes en 1550, para la prohibición del departamento nacional. El tránsito por esta ciudad que significifica con el número de cédulas 441-2109-98-10-03E, extendida por el Consejo Supremo Electoral de la República Literal. Hijo de los señores y nombre del papá, Santo Sicto Hernández López y nombre de la mamá Juana López Díaz. Con lo que la señora Yajaira Isabel López Méndez, 19 años de edad, soltera, ama de casa, de domicilio, residencia, de comunidad, hermano, el centro de salud, y listas para la gestión del departamento nacional de tránsito por esta ciudad, que significa con el número de cédulas 441-04-0201-10-01E, extendida por el Consejo Electoral de la República de Nicaragua. Hija de los señores, papá Juan José López Eugario, nombre de la mamá María Elena Méndez Pío. Al respecto, al presidente Ángel Ejército, a fin de los reacciones de la ley que identificaran contrayentes tienen la libertad para encontrar matrimonio. Proceda a mencionar en forma sucinta el contrayente los deberes y derechos que han hecho el matrimonio respecto a la pareja, así como los relativos respectos de la solidaridad que debe existir la responsabilidad compartida del cuido y crianza, alimentación, representación de los hijos e hijas, advirtiéndose que el matrimonio no es una relación, nominación establecida como régimen económico patrimonial de separación de bienes, siendo que en lugar, en día, ahora señalado, en la pregunto, que si quieren unirse, ¿qué matrimonio? Y habiendo contratado a las personas que siquiera se les produce en el nombre de la República de Nicaragua quedando unidos, solamente matrimonios que están obligados a guardarse respecto a solidaridad, asistencia mutuamente y en todas las circunstancias de la vida. Presenciaron este matrimonio como testigo idóneo, Jessica Roset López Cruz, de 23 años de edad, soltera ama de casa con el domicilio de la residencia de Comarca Santa Ocefina, frente a la escuela de jurisdicciones del departamento de Matarca, de tránsito para la universidad, con cédula 441-19-08-97-10-02-A, detendido por el Consejo Supremo Electoral de la República de Nicaragua, y vayamos, se ha hecho abridamente, de 24 años de edad.